Bienvenidos a Xenomenoide, estoy aquí con Javi, David Sale y yo, Bowser. En el capítulo anterior de Super Mario Galaxy, David consiguió muchas estrellas, mientras obtuvo un nuevo amor de odio en el poder del resorte. Un poder que a simple vista, se ve que es un dolor en el honguito derecho. También nos peleamos, y se peleó con la bendición. ¿Qué locuras nos esperan al día de hoy? ¡Averigüémoslo amigos! ¡Sanobander! ¡Sanobander! ¡Bienvenidos amigos! Esto es Xenomenoide, y hoy vamos a seguir jugando Mario Galaxias Locas. Para acabarlo por fin. ¡Ah caray! ¿Qué es ese skin raro como de... ¡Llamas! ¡Bienvenido! No, no, ese es de otra sección. Hola, nosotros somos Xenomenoide, estoy aquí con Javi, David, Seal y yo, Mario. Yo no soy Mario, no soy Seal, no soy Javi, soy David. Dizzy Aldi, y hoy vamos a acabar Mario Galaxias Locas. Hola amiguitos, estamos teniendo visitas por todos lados. Dice que hola. Que está muy apenada, pero que no lo vuelve a hacer. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, vamos a buscar conejos, me parece perfecto. Si se dan cuenta, este es el mismo nivel de la abeja, primaveral, pero está todo invertido. Todo está flipeado. Flipeado, no flipado. No. Me chocan los conejos. ¡Ay! ¡Ay, eso! Pan comido. Pan comido mareal. ¡Tururú! A ver. Aquí, de hecho. No tengo idea de por dónde hay que ir. O sea, me estoy guiando por el instinto. Por el corazón de las cartas. ¡Ah! Pero este hoy no sé por dónde ir. ¡Ah! 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 ¡Pégale! ¡Pégale! Ya me ganó. ¿Ya me ganó? ¿Ya? ¡Ja! ¡Fracasadísimo! ¡Fracasadísimo! ¡La concha sumare! ¡La concha sumare! ¡Ay! Vamos a ganarle. Este güey nos quiere ganar. Vamos a patearlo. Vamos a usar un atajo. ¿Qué nos vas a reír? ¡No! ¡Vete! 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 ¡Qué city! ¡La vida se me va! ¡Grr! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Claro que sí! Estrella número 2 de la noche. Si quieres bajar, usa esto. Si quiero bajar, úsame esta. Hola, Rosalba. Me quiero ir de aquí. Mario, yo también quiero que te vayas, hueles muy mal. Esas araomas me traen recuerdos. Tenía mucha ilusión de volver a vomitar en tu cara después de 100 años. Nos caga volar. Ahora Mario puede volar. ¡Claro que sí! Y como nunca nos ha salido bien esto de volar, pues ¿por qué lo haríamos bien esta vez, verdad? Bueno, parece que no vamos tan terrible, pero ya se nos fueron algunas. Que no sé si me vayan a dar lata ahora que quiera terminar de completarlas todas. No sé si tengo límite de tiempo, parece que no. Pero igual tengo miedo. A ver, pinche Goomba, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están tus amigos? Capítulo 3 El Croquetas Un rayo de luz atravesó la ventana de la nave, dejando los ciegos a todos y babeando por el suelo. Creyendo que era el sol de la mañana, la muchacha miró por el vidrio y se le quedó pegado un moco. En la ventana, y vio un brillante cometa con color azul turquesa. Capítulo 4 Tengo sueño Su jefa ¿A dónde vas? La muchacha preguntó mientras su madre estaba de espaldas. La madre se parece a Rosalba, ¿eh? Eso quiere decir que Rosalba es la mamá abandonadora, parece. Taje, la muchacha cerró los ojos y dijo con voz gentil. Yo cuidaré de ti. Aquí como pueden ver, el amigo tiene un gorrito verde y es donde entra el fanfic donde dice que Luigi es el papá o el esposo o el cuñado de Rosalina. Eso es todo por hoy, amigos. ¿Cómo nos va a ir en el nivel de fantasmas? La más búsqueda del fantasma bajo tierra. La más búsqueda del fantasma bajo tierra. La más búsqueda del fantasma bajo tierra. Uy, creo que le piqué chueco. Le piqué chueco. Sí, sí, sí. La gravedad. No. Bye. Me fui al infinito. No. El planeta se está haciendo mini, mini. Mini, 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 mu. Y llega el ultra cameca. Ah, no es cameca. Ah, sí. Méndiga cameca. ¡Bum! Ahí estamos. ¡Óndale! Tu carota. ¡Ay, no! ¡Páralo! ¡Fum! En su face time. La cumbia del Minecraft. Ok, ok. Vamos para arriba. Vamos para arriba. ¡Pum! En su carota del camec chiquito. A ver, cameca. Cameca, véngase. Chemeca. ¡Que mueras! ¡Ay, mis nalguitas! ¡Mis nalguitas! ¡Mis nalguitas! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Quiero el caparazón. Quiero el ca. Quiero el ca. Quiero el caparazón. Échame. Échame. Échame el caparazón. El caparazón. ¡Pum! Ah, sí. Yo creí que no le había pegado. Fue como de... Y cameca fue destruida. Y nos mandaron por un tubo. Dime, ven, 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 dime, ven, ven, dime. ¿Qué me crees? Dime, ¿qué me crees? Dime qué sientes cuando me ves. Y cuando me voy. Cuando no estoy. Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime. A ver, pues ya. Y que sea lo que sea. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se emocionamos. ¡No! ¡No! Eso, eso, eso. ¡Ay, cómo no! Eso. ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! Sígueme, Bilbalazos. ¡Bilbalazos! Sígueme hasta aquí, Bilbalazos. Eso. Y hemos inundado el planeta Aflofón. ¡Ay! A ver, ¿tú qué? Señor Don Bombita. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Y! Se cayó por menso. Vida. Devuélveme mis fantasías. ¡Ay, no! Ok, ok. Electrocuta nada más. Ok, 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 ok. ¡Ok! Ahí la perspectiva falló horrible y llegamos, amigos. Llegamos, llegamos, llegamos. El planetarium del cometa ha recuperado su energía y vuelve a funcionar como una nave estelar. ¡A huevo! ¡Soy un ripado! ¡Soy un ripado! Llegó la hora. ¿Quieres ir al centro del universo desde... ¿Qué? ¿Esta? ¿Qué? ¿Dónde está tu ser querido? ¡Todavía no! ¡Soy muy gallina! ¡Oh, vaya! Parece ser que sí eres muy gallina. A ver, pues nos vamos para acá porque para acá se está yendo la luz. Y ahora nos regresamos porque ya se está regresando la luz. Ok. Agarramos estrellito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, tonto! ¡Tonto! ¡No, insecto! Subimos por aquí, claro que sí. Intentamos otra vez. Intentamos otra vez fracasar en la vida. Nos salió perfecto. Ya tenemos un máster en fracaso de... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¿Cómo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, ¿eso qué es? ¡Sí lo agarré, güey! Sé a lo que te refieres. Ok. Aquí vamos a morir bastante. Me gusta, me gusta que... Que este nivel ya nos está maltratando física y psicológicamente. ¡Ay, no! Mi power-up favorito. Subiendo, subiendo sin parar. Y sube, saltando. Y sube, saltando. ¡No ni merga! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Odio el power-up! ¡Odio el power-up del resorte! Y eso está en la wiki de Xenomenoide. Yo creo que... Lo odio casi tanto como la gorra con alitas. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡ repetitive! ¡Uuuh! 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 Diría Gohan Cállese viejo lerdo ¡Ay no! ¡No! ¡No! Ya quiero que se acabe mamá ¡Japaito! 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 ¡No! ¡Ugh! ¡Ay! ¡Ahí me eché un pinche salto! Loco enfermo Alfa omega Saturno ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Tan tan! ¡Tan tan tan! ¡Tan tan! ¡Ugh! Se llama el nivel Ok, ok Hay una prueba que es pasar este nivel sin que te peguen Justamente esta misma estrella pero sin que te peguen ¡Ay! Ahí ya lo hubiera cagado ¿Por qué? Pues porque el juego quiere que el pinche hitbox del Geyser sea infinito ¡Necesito una moneda! ¡No manches! ¡Está justito el tiempo! ¡Está justito! ¡Está justito! ¡Ahh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh no, 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 no! ¡Oh no, 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 no! ¡Oh, Mario! ¡No! ¡Cacarroto! 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 ¡Hemos llegado, amigos! ¡Hemos llegado! A ver, otra vez estamos aquí lidiando con el vértigo. ¡Uy, no! ¿Qué? ¿No me puedo bajar aquí? A ver tú, ábrete a la bestia. Hay como un logro extra de este juego que es sacar todas las estrellas y luego volver a pasar todo el juego, pero ahora con Luigi. Nunca lo he hecho. Lo he platinado con Mario, pero ya la segunda vuelta con Luigi nunca lo he hecho. Voy a ver si ahora en esta edición 3D All Stars me animo para dejar platinaditos los tres juegos. Pero por ahora lo dudo. Lluvia de meteoros. Ah, mira, ahí parece que hay que llegar a la bandera, como un Mario clásico. ¡Ay, qué tonto! Ah, miren, ahí está nuestro carnal, el... ¡Verga! Nuestro carnal, el ver... El honguito múltiple. ¡Oh! ¡Ah, qué labir! Estrella. Aquí nos acabamos nuestro hongo extra, ¿qué pedo? Ahí hay moneda, moneda. ¡Mopag! Y me fui a estampar de frente con esa pena. Vejada. ¡Oh, fuck you! Oye, Bilbala. Que tu mamá se baña en Crocs. ¡Hijo de la verga! ¿Cómo supiste? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eso! ¡Ey, ok, ok! Ya me acordé de esta parte. Ya me acordé de esta... ¡Ver! ¡Verdad! Mi culpa, mi culpa. Claro que sí. ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ah! ¡La verga! ¡Fum! ¡Fum! ¿Están de acuerdo que la inercia me debería de ayudar ahí? ¡Chale! Y me falta un chingo. ¡Huevos, perro! ¡Bum! ¡A la burgues! Que creo que no tenía que matarlo. O sea, daba igual. Creo. Híjole, sí. ¡No, no, no! ¡A dónde? ¡Ay, tan pendejo! A ver cómo se llama la estrella. Paseo aéreo con lanzador de agua. Paseo aéreo con lanzador de agua. ¿No? ¿Qué quieres de mí, juego? Eh, en realidad nada. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Ok, definitivamente estoy perdido, amigo. ¡Mami, no sé qué hacer! ¡Me cagas! Es más, vamos a buscar a Luigi. Me vale, me vale. Encontré la estrella, pero no puedo volver. Estoy aquí. Ayúdame. ¿Dónde estará Luigi? Pues, obviamente, en el reino abeja. Ese lugar me resulta familiar. Te daré la fotica. A ver, ¿aquí es abeja? No, sí, aquí es abeja. ¡Vamos por Luigi! ¡Vamos por Luigi! A ver, vamos a ver la foto de este cairn. Bienvenido al reino de las abejas. Una abeja nos gobierna. Pégame. Pégame por preguntón. Ay, si llego papi. No llego mami. ¡Ya me morí! Ay, me caga entrar en esta cueva. Creo que es el lugar que más he visitado en todo este gameplay. Ahí está el hijo de Per. Ahí está el hijo de Percy Jackson. ¡Ya, güey! ¡Bájate de ahí, verga! ¡Verga! ¿Cómo tiramos al cabrón? ¡Cámara, güey! ¡Ahí estás! Te mamaste ahora sí, ¿eh? Te mamaste. ¿Tú qué, güey? Ah, con que quieres competir a huevo, a huevo, a huevo, Carmen. Jeje, ahí vamos. Va adelante. Agarra la vida. Se hace invisible. Sigue bajando. Lo rebasa. Está chocando con el muro. Duro contra el muro. Se avienta. Se hace invisible. Baga por la izquierda. Lo baja el aire. Agarra la ráfaga. Ráfaguita, ráfaguita. Oye, Rafita. Se hace invisible. Se hace invisible. Pasa. Rebota. Bota y rebota. Le van ganando. Agarra atajo. Se cuela. Lo vuelven a rebasar. Sigue bajando. Se hace invisible. Rebasa. Rebas por la derecha. Se va a la cuella de botella. Y se queda atorada. Qué pendejada, eh. Qué pendejada. Iba a ganar. Y el cuello de botella me partió la madre. Se cae. Se deja caer. Como gordite. En tobogán. Oh, zambombazo. Pinche resuerte mierda. Fuck you, fantasma. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck the Oscars. Fuck the Oscars. Oh. 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 Huevo. Nos hizo los mandados. Llegó la hora. ¿Quieres ir al centro del universo? Obvio, sí. Todavía no. Claro que sí. Entonces. Nos marchamos. Nos vamos en forma de cometa. Hasta el centro de esa nebulosa. Vean nomás. Vean nomás. Y acabamos de partirle el trasero a toda la armada de Bowser. Al interior del castillo. Está comunicado dentro. Están dentro. ¡Deprisa! Ya le venimos a cobrar la renta. Vean nomás. Qué viajesote. ¡Qué viajesote! ¡Mario! Vamos ahora. A ver. Creo que si me salgo de aquí me caigo. Ajá. Ok. 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 Ya entendimos la dinámica. Spider-Man. Spider-Man. To the bed. Spider-Man. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck, 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 fuck! Ok. Subimos por aquí. Bye, huesitos. No le dimos. Perfecto. Gran puntería. Y nos vamos con el poder de la gravedad al planeta 2. ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrele que te queman el culo! ¡Ay! ¡Córrele que te queman el culo! El culitros, le dicen. ¡No! Ok. Agarramos vida. Otra vez para seguirnos manteniendo con un pie en el inframundo. ¿Qué pedo? ¿No llegó? ¡Ay! Ya vi por dónde se sube. ¡Qué estápido! ¡Ay! ¡No! ¡Nalgas ahora sí! ¡No! ¡Nalgas ahora sí! ¡Ah! ¡La libramos! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡Guaua! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Por goloso! ¡Por goloso! ¡Ay! ¡Pájaro que mamáis! ¡Pájaro que mamáis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muaau! ¡Éjole! ¡Hey! ¡Ay! ¡Bil balazos! ¡Bil balazos! ¡Déjame en paz, culero! ¡Ay! ¡Hijo de la chingada! ¡Me siguió hasta mi casa el cabrón! ¡Ay! ¡No! ¡Mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Ah, mami! ¡Ah! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Ah! ¡Pinche balazos! ¡Ay, hijo de su... ¡Qué horror! ¡Ay, no! ¡No, mil balazos! ¡Este salto está imposible sin que te funen, eh! ¡Uy! 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 ¡Qué putiza me metieron ahí! ¡Ya no quiero hacer esta parte! ¡Ah, pinche balazos! ¡Chinga tu madre, balazos! ¡Y ahí viene otra vez el culero! ¿Este qué? ¡Ay, hijo de su ching! ¡Fuck you, cola! Y aquí el gigante El gigantón ¡Puh, jaja! ¡Mi merga! Y ahí vienen los balazitos Creo que les tengo más miedo a los mil balazos mini ¡Que al balazón! ¡A mamar cuete! ¡Hijos de la ching! Dos madrazos ahí me fumé ¡Ay, no! ¡Ugh! Son mis peores enemigos ¡Ya estamos, ya estamos, papi! ¡Ya estamos! ¿Buscabas a la princesa Peach, a.k.a. mi jefa? ¡Qué pena! ¡Está conmigo! ¡Mario! ¡Voy por ti, mi reina! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu mamá viene por ella! ¡Ha llegado el momento! Llegaste justo a tiempo para ver como me cacheteo a esta morra Y a la creación de mi galaxia El universo Bowser Fíjate bien ¡Bla, bla, bla! ¡Pelea final! Contra este hijo de P ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Aquí no sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Eso! ¡Ah, no mames! ¡Sí le pegué! ¡Ahí viene Piedroso! ¡Piedroso, Mago! ¡Ma, ma, 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 Koi! ¡Magui! ¡Magoi, Magui! ¡Magui! ¡Ahí está, bebé! ¡Ahí estás, bebé! ¡Ahí estás, bebé! ¿Y ya? Acabamos de... ¡Ah, no es cierto! Esta apenas es El round número uno ¡Ah, fuck! ¡Ah, no, ma! Si lo planeo, no me sale ¿A dónde vas? ¡Ya agárrenlo, que ratero! ¡Ah, fuck you! Eso, eso, eso Eso es Eso ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, nena! A ver, a ver Eso es Eso es, ven acá Ven conmigo ¡Pum! 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 ¡No mames! ¿Y esto cómo lo golpeo? ¡Aquí, aquí! ¡Eso! ¡Eso, mi rey! ¡Eso! ¡Es veible! ¡Berg! ¡Berg! ¡Para creer! A ver, aquí, papi Aquí, aquí Quiero tus nalguitos aquí ¡Nalguitos! ¡Eso! Golpe uno ¡Pum! Y empieza el voleibol Playero ¡Pum! ¡Vas! ¡Puya mía! ¡Te la presto! ¡Acaríciala! ¡Coco, co, 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 co! ¡Combo breaker! ¡Ay, nos vemos, padrino! ¡Sentí sus energías, amigos! ¡Sentí sus energías! ¡Pum! ¡Pum! Y ya Llegamos con la Peach Con la Pili Y a restaurar El orden del universo Aquí vemos como Bowser anda todo pedo Y se va a caer ALD Tienen, dice ¡Pum! ¡Al! Van a ser más estrellas Estos pequeños también Crecerán hasta convertirse En galaxias Sin embargo No es una repetición Identica Y vemos pasar la historia Claro que sí Donde Rosalina dio a luz A muchos destellos Resulta que todo fue un sueño Y todo el tiempo estuvo En el hospital A ver este Y ya le tenían ahí preparada Una pachanga A Mario Después de haberse dado Una vuelta por el universo Y bowser ya llegó ahí Como queriendo hacer amigos ¿Verdad? Y Mario dice ¡Ah! ¡Mamma mía! ¡Hagamos una Genkidama! Y aquí vemos El Staff Credits De Super Mario Galaxy Game Design Concept Tu papá Shigeru Miyamoto Nos vemos en un siguiente capítulo De Xenomenoide Donde tal vez Juguemos otras madres Bye Bye Chau ¿Qué? Chau ¿Qué? Chau Chau Gracias.